¿Qué pasa cuando vivimos de una vocación que nos empuja constantemente hacia ese peligroso camino? La danza es perfección. Cada paso, cada cuerpo y movimiento tiene que ser perfecto. Pero cuando una vive por y para una pasión, nada de eso importa y hasta lo más cruel dejamos pasar sin siquiera pensar en nuestro propio bien, renunciando a lo que somos por lo que esperamos ser. ¡Gracias! Pero ¿hasta qué punto una puede llegar? ¿Cuál es el límite que una puede alcanzar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!